Para mi, Charles Oliveira le gana a Islam Makachev y en gran parte gracias a Khabib. Soy José, esto es Fans Combat UFC y en este video te voy a dar las 3 razones por las que creo que Khabib contribuirá a la victoria de Charles Oliveira. La razón número 1 por la que Charles Oliveira ganará gracias a Khabib es que cuando Charles Oliveira se plantea regresar al peso ligero y hacer carrera con el objetivo de ser campeón en esa categoría, el campeón era Khabib, el luchador más grande que ha tenido la categoría, era contra Khabib la pelea que él visualizaba ganando para conseguir el título, por eso no extraña que realmente Oliveira haya trabajado duro en la lucha durante años y no solo para este campamento contra Islam. Su entrenador de lucha desde hace 4 años es el Iñaní Alireza Noéi, según él Charles tiene un alto nivel de lucha, tan alto que veo muy difícil que Islam Makachev, el luchador más temible de la categoría, lo pueda derribar y si lo derriba ve imposible que lo pueda controlar, además cree que si Charles intenta derribarlo, lo puede derribar. Estos comentarios son tal vez un poco exagerados, pero se entiende es lo que tiene que decir su entrenador, yo si creo que Islam en algún momento va a derribar a Charles y logrará dominarlo por pasajes de la pelea, por otra parte no veo a Charles intentando derribar a Islam, no porque tema ir al suelo, sino porque creo que de pie Charles tiene ventaja, es mejor striker y tiene mayor poder, lo que si es un hecho es que gracias a que Khabib era la pelea que Charles buscaba para ser campeón de la categoría, Charles lleva años preparándose para enfrentar a un luchador como Islam y eso le da una gran ventaja, por el contrario como ya ha dicho varias veces Islam, el nunca pensó que Charles llegaría a ser campeón, así que a pesar de que Charles Oliveira es el ex campeón, el sigue siendo entre comillas el factor sorpresa, si te está gustando el video suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido, mis videos son 100% UFC. La razón número 2 por la que Charles Oliveira ganará gracias a Khabib es que este combate le llega a Islam sin la experiencia necesaria con peleadores top, gracias al patrocinio de Khabib, podemos decir que no es culpa de Islam no haber enfrentado a los luchadores del top 5, porque él siempre estuvo dispuesto, muchos luchadores no aceptaron y otras peleas se cayeron después de ser programadas, pero el hecho es que no tiene esa experiencia, y si en su racha de 10 victorias ha sido super dominante, no ha estado en riesgo en ningún momento, es un gran peleador, pero todos los peleadores coinciden en que para subir de nivel como atleta tienes que subir el nivel de oposición, y tenemos que decir que Islam no lo ha hecho, y por otra parte va a enfrentar a alguien que ha limpiado el top 5, y definitivamente Islam llega a esta pelea a pesar de no tener esta experiencia, gracias al patrocinio de Khabib. Y la razón número 3 por la que Charles Oliveira ganará gracias a Khabib, y esto no es un hecho sino una impresión mía, es que Khabib, Islam y su campamento se sienten en un nivel superior a Charles Oliveira, y no me refiero solo a lo deportivo, es casi como si sintieran que pertenecen a otra clase o estirpe, yo sé que en estos últimos días le han bajado un poco a ese discurso de que es una vergüenza que alguien con 8 derrotas, que ha sido finalizado, noqueado y se ha rendido, sea el campeón, pero tengo la impresión de que en el fondo ellos piensan que son superiores, que el sambo es superior al jiu-jitsu, que es como que son hechos de un material más resistente, y creo que eso también es algo que viene por influencia de Khabib, y que le puede jugar en contra a Islam. Mi pronóstico sobre el combate es que gana Charles Oliveira por finalización a partir del tercer asalto, puede ser por TKO o sumisión, pero creo que primero lo pone mal con golpes de puño, y luego lo finaliza por la vía que decida, y creo que Charles gana porque es mejor striker, no va a tener miedo de cerrar la distancia y tirar sus combinaciones por miedo de que lo lleven al piso, va a poner un caos al combate al que Islam no está acostumbrado, y si bien Islam es un luchador superior, como grappler creo que Charles es superior. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido, nos vemos en el próximo video.